¿Qué es la cultura y la astronomía? Hace dos años y medio estuvimos trabajando en el área andina, en monumentos del periodo inca cerca del Cuzco, incluido Machu Picchu, y pudimos apreciar la relación que existía entre los monumentos de esta cultura y la astronomía, especialmente aquellos relacionados con el culto al sol. Nuestra idea es extender ese tipo de trabajo a otra cultura donde el sol también jugó un papel muy, muy relevante, la cultura del Antiguo Egipto, donde el dios solar Ra y todas sus manifestaciones jugaron un papel determinante y principal en la religión, en la sociedad e incluso en la política del antiguo país de los faraones. Vamos a ir a Tebas, la antigua capital de Egipto, hoy en día Luxor, donde se encuentra un conjunto espectacular de monumentos que incluyen orientaciones justiciales en su diseño. El más importante de todos es Karnak. Karnak era como el Vaticano del Antiguo Egipto, era el templo más importante, el templo de la divinidad principal del Imperio Egipcio, Amon Ra, que tiene una serie de estructuras monumentales sorprendentes en su propio diseño. Aparte de ese alineamiento de los ejes con el sol saliendo en el eje del templo, se producen fenómenos de loces y sombras en diversas estancias o diversas capillas de varios de los templos, incluido Karnak. Esa fenomenología también esperamos poder documentarla.